Estamos a 15 de noviembre de 2023. Y hoy salió la información sobre la liberación de gases de efecto invernadero por parte de la Organización Meteorológica Mundial. Lo que podemos ver es que los valores de los gases de efecto invernadero no hacen más que aumentar, y por muchas reuniones que se hagan para mejorar, lo que en realidad tenemos es que sólo aumentan. El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más importante de la atmósfera y representa aproximadamente el 64% del efecto de calentamiento del clima. El metano es un poderoso gas de efecto invernadero que permanece en la atmósfera durante aproximadamente una década. El metano es responsable de aproximadamente el 16% del efecto de calentamiento de los gases de efecto invernadero de larga duración. El óxido nitroso es un poderoso gas de efecto invernadero y una sustancia química que destruye la capa de ozono. Es responsable de aproximadamente el 7% del forzamiento radiativo de los gases de efecto invernadero de larga duración. El acuerdo de París define limitar el calentamiento global a muy por debajo de 2 grados Celsius por encima de los niveles pro-industriales, pero los datos actuales muestran que ya estamos superando la barrera de los 1,5 grados Celsius. Al analizar los gráficos, observamos que a los países no les importa la destrucción del planeta, y sólo las ganancias del sistema capitalista global. Hola, nuestro vídeo ha finalizado, pero encontrarás muchas más noticias en nuestro canal de YouTube, Búscada Verdade, y en nuestra web reformadoresdasaude.com. Novedades en vídeos y textos con diversos consejos sobre salud. Temas históricos, arqueológico, educativo, principios y virtudes, matemáticas y física, geografía y ciencia, metodologías y mucho más. Únete a nuestro canal y a nuestro sitio web y verás millones de temas tratados allí. No pierda tiempo. El conocimiento es poder. Te esperamos allí. Hasta luego.